Bueno, muchísimas gracias por tu ponencia en la que has plantado, bien plantadas, las cariátides de la coeducación en el sistema vasco de educación. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas, la verdad es que nos han llegado más, pero con el paso de la ponencia has ido respondiéndolas ya, o sea que, bueno, te vamos a hacer tres, si te parece. Las que queráis. Entonces, a ver, al hilo de los estereotipos, ¿qué debemos hacer para fomentar o trabajar el empoderamiento de las mujeres en torno al liderazgo educativo? Pues mira, lo primero es que tenemos que enseñar a las niñas que pueden ser lo que quieran ser, porque eso nadie se lo ha dicho todavía. Y por lo tanto tiene que estar generalizado. Las alumnas no puede ser que tengan una autoestima tan sumamente baja, es decir, que hayamos minado de tal manera la autoestima de las niñas, que a partir de los cuatro años ya se sienten inferiores a los niños en muchas cosas. Eso no puede ser. Así que para empoderar a las mujeres lo mejor que podemos hacer es unirnos, porque la unión y la sororidad empodera de una manera brutal, es unirnos, luchar por esa igualdad y sobre todo trabajar los temas de liderazgo en la escuela. El empoderamiento, el liderazgo se aprende también en la escuela. Y hay un montón de ejemplos para aprender empoderamiento y liderazgo. Ejemplos de cómo trabajar el empoderamiento y liderazgo estarán también en el plan, ¿de acuerdo? Estarán incluidos dentro de esa autonomía personal de la que hablábamos, estarán incluidos dentro de esa independencia económica, porque el empoderamiento es fundamental para no caer solamente en un mercado laboral explotador, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental que nos creamos nosotras mismas, las docentes, que nos creamos motor de cambio del sistema educativo, porque es que lo somos y lo vamos a demostrar además. Primero nos lo tenemos que creer nosotras y después atrevernos a subir a la tarima y después contarlo, después transmitirlo y luego disfrutarlo y lo celebramos. Mañana lo celebraremos, por cierto, y mucho el empoderamiento. Sí, está claro. Y las familias también son un pilar importante en la coeducación. ¿Cómo podemos implicarlas en lo que hacemos en el centro, en los centros? Mira, el tema de las familias... A ver cómo lo digo. Siguiendo al gran pedagogo Julián Muñoz, que dijo una vez, dejad en paz a las familias. Es decir, las familias no tienen obligación por ley de ser igualitarias. El sistema educativo sí. Las familias lo hacen lo mejor que pueden. Las familias intentan... De hecho, todo el mundo que estamos aquí somos familia, que a veces se nos olvida al personal docente. Y hablamos de las familias como un ente ajeno al que echarle la culpa de todo. Y las familias nos la echan a nosotros y nosotros a Telecinco y la otra no sé qué. Las familias hacen lo mejor que pueden. Es más, yo siempre digo que a las familias hay que ponerles alfombra roja en el sistema educativo. Porque tienen la valentía de dejar en nuestras manos lo que más quieren de cada casa. Y a mí eso me parece de una responsabilidad personal brutal como docente, pero de un agradecimiento absoluto. Las familias se nos pueden unir cuando quieran. Las familias también necesitan formación, lo mismo que el profesorado. Las familias que se unan cuando puedan. Cuando se lo permita también un sistema laboral que las tiene enganchadas para poder comer. Las familias cuando puedan que vengan, cuando puedan que se formen, cuando puedan que pregunten. Pero sobre todo es el sistema educativo el que está obligado por ley. Cuantas más familias, mejor, claro, por supuesto, bienvenidas sean y la coordinación. Pero no carguemos la responsabilidad de las familias porque ya tienen bastante. Entonces, puertas abiertas siempre a las familias de los centros educativos y a trabajar en camino y en conjunto con las familias que quieran venir. No echar en contra de las familias lo que no se hace tampoco desde el sistema. Primero el sistema, después ya veremos quién se nos une. Y ahora vamos a hablar sobre el nivel coeducativo de los centros. ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden dar pistas sobre ese nivel? Hay varios, hay muchos indicadores de evaluación y de hecho hay que sistematizar esos indicadores porque la coeducación debe ser evaluada con indicadores. La coeducación debe ser evaluada con una evaluación de impacto. Es decir, ¿qué hemos conseguido? No solo de números, no solo de cantidad. Tanta gente en cursos de formación, eso... No, de impacto real. ¿Qué hemos conseguido en estos niños? ¿Qué hemos conseguido en estas niñas? Esos indicadores de evaluación son muchísimos. Yo siempre digo que hay una forma de evaluar que dura medio segundo, que yo la hago más o menos sí, en un segundo, segundo y medio de un centro educativo, que es nada más que entro. Yo nada más que entro y miro los primeros carteles del centro educativo, en algunos ya sé decir, no hay nada de coeducación aquí. Es imposible que habiendo algo de coeducación haya visto lo que he visto. Porque si no, no estaría. Pero sí que hay muchísimos indicadores. El lenguaje que se utiliza en los documentos oficiales, el lenguaje en la transmisión de información a las familias o a la sociedad en general. Si de verdad los materiales y los libros de texto han pasado el filtro del sexismo. Lo veíamos antes con la pregunta. ¿Cómo es posible que no podamos asegurar que en nuestros centros no hay libros sexistas, ni homófobos, ni racistas? Ese es un indicador. Hemos hecho algo para que esos libros no estén en el centro. Hacemos algo con respecto a las masculinidades igualitarias. Hacemos algo por la lucha contra la LGTB-fobia. Nuestro alumnado LGTBI se encuentra a gusto en nuestro centro. Las familias del alumnado LGTBI entran con libertad en nuestro centro y nos comentan qué le está ocurriendo a ese niño o a esa niña. Miramos a los ojos al alumnado. Es otro indicador. Para mí es el mayor de la educación. Miramos a los ojos. Escuchamos lo que tienen que decirnos. Hay muchísimos indicadores, pero hay que hacer un trabajo muy serio en este plan de sistematizar indicadores de evaluación de impacto que nos puedan decir realmente hay centros que a estos indicadores sí que han respondido bien, hay centros que necesitan más ayuda o que necesitan más recorrido todavía, más tiempo o más tal. Pero hay que sistematizar el trabajo de evaluación porque no valen las evaluaciones de parece que todo salió bien. ¿Qué tal? ¡Bien! Porque como dice una amiga mía, cuando le dices, ¿qué tal estás, Mari? Dice, ¿bien o te cuento la verdad? Contemos la verdad y recojamos esa verdad en indicadores serios. Es un trabajo por delante todavía. Bueno, piano, piano, se llega lontano, lontano. Así que vamos también con tranquilidad. Paso a paso. Bueno, seguramente que habrá muchísimas más preguntas durante el café, la pausa del café, que vamos a estrenar ahora. Volveremos a las doce. Jaquín, Bertaratxe Aguiria, que lortubearba dituzue, orcampoan dauden malletan, lortuco dituzuela. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Marian. Míles que... Gracias. 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 Gracias.